En medio de esta tormenta yo me he dado cuenta de que este pobre ser humano tiene mucho que ofrecer, que ofrecer Dime que cuando despiertes ya no será igual, que volveré a tocarte, abrazarte y hasta poder besarte, hasta no poder más, hasta que nos obliguemos a que cada día sea un día especial, diferente al que hayamos vivido el día anterior El día anterior, no Porque yo te ayudo a recordar la manera de sonreír La manera de volver a ser feliz Porque aún tenemos mucho que dar, mucho amor aún que regalar A nuestros hijos que nunca olviden lo bonito de la solidaridad Solidaridad Y alcemos nuestras manos Hacia el cielo y aplaudamos A toda esa gente que hoy lucha sin pedir nada a cambio Y alcemos nuestras manos Hacia el cielo y aplaudamos A nuestros mayores que aún tienen corazón 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 Porque yo te ayudo a recordar la manera de sonreír La manera de volver a hacerte feliz ¡Bueno! 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 Como un rayo de luz Como un beso que va Devolviendo la calma Mis mareas Como un rayo de luz Y abrazarte sin más Pues parece que se ha acordado de toda la letra Gracias A ver, a ver, que empezamos Jorge ¿Desde cuándo compones? Desde las 14 o así Creo que está muy bien el tema A mí me ha gustado mucho Gracias Yo es que el formato guitarra-voz Es lo que más me gusta Solo apuntar alguna palabra, alguna cosa para decir Digo, ay, le tengo que comentar Ni he apuntado nada Solo que me ha encantado Directo Gracias Muchas gracias Jorge A mí el tema Ha habido momentos que me ha fascinado Y ha habido momentos que no tanto Digamos Que has cambiado el acento de las palabras Y eso Las palabras tienen su acento Y cuando las cantas distinto Suena un poco raro Sí Y eso lo voy a dejar al margen Porque tanto la música Como la voz Como la interpretación Que es muy importante Las tres cosas han sido De botón de oro Muchas gracias Muchas gracias Jorge Para mí es un sí Gracias No es un botón de oro Pero es un sí Que también es importante Esto es que le encanta Está buscando Está buscando A ver si alguien se anima Con el pase de oro Y cuando Dani le diga Venga yo me apunto Le dirá pues no Qué bonito sería ¿verdad? Sería como precioso ¿no? Alguien que ha venido con su guitarra Con un tema propio Se dedica al campo Y en un escenario se crece Con todos los nervios que traía Sería como muy idílico ¿no? Sí, demasiado ¿no? Tú no eres de cosas idílicas No, no, la verdad es que Jorge Tres, dos, uno ¡Vamos! Se han puesto de acuerdo ¡Vamos! 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 Gracias.